Pude hacerlo ¡Estaba fingiendo! Eso me dolió mucho, niña ¡Suéltame! ¡Me duele, me duele! Desde este momento serás mi saco de boxeo humano ¿Estás lista, niñita? ¡Me gusta oírte lloriquear! ¡Oye, niña! ¿Quién te dio permiso de quedarte inconsciente? ¡Pero qué desilusión! ¡Eres una debilucha! ¡No puede ser! ¿Te encuentras bien, Kel? ¡Hermana, eres tú! En verdad, lo siento mucho No te preocupes Descansa un poco ¿Cómo se atreven a lastimarla? Descuidate y también te haremos llorar ¿Qué? Ustedes llorarán, Alimañas No me subestimen ¡Voy a empezar consigo! ¡Voy a empezar conmigo! ¡No! ¡No! ¡Fuera de mí! ¡No puedo! ¡No puede ser! Logré sacar a uno. ¿Quién? Hermana. Ten más cuidado o te van a eliminar. Lo siento mucho. ¿Por qué todavía no usas todo tu poder? Mírame a los ojos. Sí, sí, perdón. Tú sabes que tienes el poder suficiente. No pierdas la confianza. Yo creo en ti. Tú puedes. Claro que sí, hermana. Y ahora...